entonces en este momento también están personalizando el trofeo que se va a llevar el equipo ganador sí claro que sí entonces ahora sí estamos rey este es el momento de anunciar lo que se va a llevar el equipo ganador ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver ahí detenidamente cuando vayamos a conecten los equipos formados y todo para que vean lo que van a luchar para empezar el equipo amarillo que están las camisas ya va a competir contra el equipo verde que están allí sus camisas en total hay 30 camisetas playeras camisolas no todavía no eso quiere decir que si en el combate a la hora de él a la hora de los juegos una camisa se rompe por lo menos vamos a tener una por ahí aunque no sea su talla pero va a tener reposición si acaso se rompe pero si la rompe en ustedes pues porque así le gusta andar así que eso está cabal entonces y si sobran pues entonces al final vamos a ver a quién le queda yo quiero una la podemos rifar yo no tengo preferencia por ningún color papá yo soy neutro no no puedo aquí lo que me toque lo que sobre vaya sí entonces ahora sí chicos vamos a comenzar vamos a dar inicio les vamos a anunciar los premios el chile mexicano mandó 50 dólares y aparte de eso también tenemos al padrino de siomara que con sapo dijo que iba a enviar cuántos apito entonces el padrino 300 dólares y tenemos 50 dólares parte del chile mexicano eso quiere decir que hay 350 dólares de premios para el ganador para el primer lugar para el equipo que haga más puntos al final y 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 los perdedores como como premio de consolación yo me comprometo a invitarlos a una minuta de chile chile y para que no se sienta mal para que no se sienta mal también una paleta del señor túñigo y y y el apóstol vaya entonces entonces la gloria se la lleva el primer lugar los premios se la lleva en el primer lugar las camisitas esa cortesía de una suscriptora para los campeones se lo lleva el primer lugar la medalla se la lleva el primer lugar el dinero se la lleva el primer lugar el trofeo se la lleva el primer lugar y el segundo lugar el próximo año métale y cuando sea de practicar el humedante y y y y y la elección de los capitales y todo 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 cambia a partir de este momento porque depende de quienes sean los capitanes armando música de miedo y 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 que le pongan el sonido redoble por favor DJ esto está muy pero muy apretado ok ok vamos a ver vamos con la elección de capitanes es el momento más duro más fuerte de este combate 4K edición 2022 23 no 22 fue la pasada digo yo ok los capitanes prácticamente como lo dice la palabra capitán va a capitanear capitanear como dijo la besi va a capitanear todo el desarrollo de este evento las decisiones del capitán son decisivas para saber quien se llevará al primer y segundo lugar si pierde su equipo le pueden echar la culpa al capitán por qué tal vez no tomó las decisiones precisas en el momento preciso por ejemplo el que elija la Angie qué mala decisión también correcto hola Nayeli hola Dale hola Yosele y a todos la verdad a todas casi vaya pero esa es decisión del capitán yo no me meto así que los capitanes tienen que saber conocer haber visto haber haberse dado cuenta las destrezas físicas de cada una de las chicas que están acá y de los chicos que están por acá porque durante la semana hemos estado entrenando hemos estado trabajando y ahí van a saber quien pasaba solo sentado sentada haciéndose el maje como el diablo y el sapo y así sucesivamente Armando bajale un poquito por favor a la música menos así vaya entonces los capitanes los capitanes se han dado cuenta saben cada uno de las destrezas físicas de ustedes lo único que se salvan son Xiomara la bella la bella no porque se la piste ya saben como es de huevona y de los hombres quizás los que no conocemos aquí las capacidades físicas es Jonathan el Nash y Samuel son los únicos que no conocemos y ahí nos conocemos entre todos y sabemos de los que somos capaces así es que esto está a punto de comenzar y para que esto se ponga bueno y emocionante vamos a llamar a los capitanes los capitanes si me preguntan quiénes serán ni yo lo sé estoy pensando todavía quiénes serán capaces de liderar a dos equipos quiénes Lulo y Chirilica sí la mejor opción es quiénes serán capaces de llevar a su equipo a la victoria no lo sé no lo sé todavía así que en el próximo video sabremos quién de los que están acá presentes serán los capitanes capitanas no porque son muy problemáticas especialmente las bichas de la plaga que por una mosca se pelean no digamos por una victoria hasta por piojos se pelean por piojos se pelean dicen de que no no tengo piojos y de infestado el piojo ¿Dónde está wey?